Y para terminar el programa de hoy, de Bienvenida a los 90 en Radio Utopía, os damos la noticia del concierto que dará 61 Garaje en el Festival Cepo Rockfest, en el Toboso, el próximo 11 de junio. Con su tema en Ovalis Fall nos despedimos hoy. Volvemos el próximo jueves, como siempre, en el 107.3 de la FM o también puedes escuchar o descargarte nuestro podcast en iVoox. Un saludo.